Quien hablaba, Lalo Creus, importantísimo referente de la oposición en La Matanza, es legislador matancero por juntos y ahora un hombre que está labrando un futuro distinto para la gente de La Matanza, fue uno de los más votados en la última elección para el intendente, pero claro, el tren fantasma de las listas con ley de lemas y con todas las trapizondas hizo posible que otra vez Espinoza, que ahora está ya procesado por abuso sexual, y otros se encaramaron otra vez en el poder, no solamente en La Matanza, sino en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, seguimos en la pelea. Lalo, querido, bienvenido, buenos días, Nacho, saluda. Hola, buenos días, Nacho, gracias. Yo me preguntaba recién, ¿no? Si en este avance, esta semana se incorporó un importante club de tu zona, como es la Ferreres, también por sospecha de sus directivos, digo, ya están, ya empiezan a extincionalizarse, ocupar cargos en clubes deportivos, ¿a cuánto estarán del poder máximo a la Argentina, no? Los narcos, y Lalo. Bueno, viste, es algo que explica por qué el conurbano, o por lo menos gran parte del conurbano, empezando por La Matanza, ha estado a manos del aparato peronista durante tantos años. Una parte, por supuesto, se debe a la santa decisión de la gente, que a la hora de votar ha elegido esas propuestas. Pero otra parte se debe a cómo se ha construido esa propuesta, ese poder, cómo ha nominado el territorio. Que es eso, ¿no? Es la mezcla, cuando no hay elecciones, el mecanismo de estos personajes se dedica a hacer caja con todos los negocios truchos, ilegales que se te ocurran y de los que hemos estado hablando y de los que saltan noticias todo el tiempo. La venta de tierra, la venta de droga, el robo automotor, todo el crimen organizado de escala. Son importantísimas cajas, no sólo para los delincuentes que están en las calles, sino para los que están también en los gobiernos municipales. Termina siendo, la recaudación siempre va hacia la corona. La corona son esos intendentes, esos concejales que administran esos territorios, que dejan la zona liberada y por lo tanto cobran por ese servicio, pero también con eso mantienen sus punteros. Cuando vienen las elecciones, esas mismas estructuras se activan para garantizar que ganen las elecciones. O sea, tienen doble rol, los mismos mecanismos, está todo mezclado. O sea, es que yo, corregime, pero yo me preguntaba dos cosas, ¿no? Primero, ¿a cuánto estamos en la alianza entre el M-19 y el cartel de medicina de Colombia de los 80? Acá, uno y dos. La verdad es que como nunca en esta campaña, como nunca, se habló de que el narco estaba trabajando para, ya sabemos para quién, o sea, como nunca se dijo. Por supuesto, en ahí viene una factura firmada. Pero, Lalo, corregime, como nunca se dijo que el narco jugó y jugó fuerte en esta campaña. Sí, claro. Mirá, hace poco vos estuviste con tu hijo en el club Luginier, que estaba en Ciudad de Vita, ¿no? Exactamente. Bueno, pasaste por los monoblogos de la tablada. Los monoblogos de la tablada... No, Dios me libre. Bueno, ese era el lugar donde se escondía el famoso Chucky. El Chucky que después se enfrentó a los tiros disputando un barrio con otra banda narco y después termina preso. Chucky está en una causa por narcotráfico, por homicidio y por tenencias de armas. Tenía armas de guerra. El vicepresidente de la Ferrere va preso, del club La Ferrere va preso, porque Chucky tenía una de las bases operativas en el propio club de la Ferrere. Y entre la barra de la Ferrere. Esperá, ¿en el club la tenía? ¿En el club? Sí, en el club. El club tiene inferiores, tiene chicos, tienes un club reconocido. Exactamente. Y el vicepresidente de la Ferrere era el socio, que está preso. Entonces, lo que te quiero decir es, el vínculo entre el narco, los clubes, todo eso que se ha escuchado y que todo el mundo sabe, que se parece al caso Loa, cuántas veces se ha escuchado de la trata, del secuestro, hasta que un caso, en un pequeño pueblito, deja todo a la luz del día. Bueno, acá, esto que ha pasado, deja a la luz del día lo que venimos tratando de decir. El vínculo entre los punteros que tomaron la tierra alrededor del club Liniers son los mismos que administran el territorio en los monoblos de la tablada, cuando el intendente hace campaña. Los punteros que administran el territorio en los monoblos de la tablada son los mismos que después hacen de custodia, de seguridad privada, cuando se hace una obra pública en esa zona. Cuando yo voy a investigar esa obra pública, que no tenía los permisos de impacto ambiental, que los vecinos venían denunciando, los punteros que administran la droga y el territorio, para el intendente Pinoza me van a atacar. Entonces dominan el territorio y se autosustentan con los negocios ilegales. Cuando viene la campaña, esos punteros son los que garantizan que la única voz, el único cartel, el único folleto, el único político que se conozca en ese territorio sea el intendente Pinoza. Así funciona. Entonces es todo un engranaje que recauda de la venta de droga, del delito de escala, del delito común, de la venta de tierra, y después recauda cuando vienen las campañas porque son los que cobran por pintar paredones, por fiscalizar o por afanarse los votos como si fueran unas pequeñas pymes. Es todo un mecanismo de delito y política que a la vez termina corrompiendo algunos elementos de la policía y de la justicia. Por eso en esta causa, Nacho, en esta misma causa del Chucky, hay una fiscal que se llama Casa del Gato que fue procesada por encubrir al Chucky. Pero también hay una banda policía de cuatro subcomisarios que fueron detenidos y que están vinculados a aquel auto que explotó en Salta cuando le estaban cargando gas porque resulta que en los tubos de gas tenían no sé cuántos kilos de cocaína. La policía iba con los chicos inclusive, iba con los hijos o con los sobrinos. Exacto, esa mujer policía era de la Matanza, esa mujer policía era de la Matanza y a partir de eso se caen cuatro subcomisarios de Matanza vinculados a todas estas mismas bandas. ¿Qué escándalo? Pues yo la lo pienso, sin boleta única de papel, sin ficha limpia y con los narcos ya financiando, la próxima campaña de medio término con Espinosa procesado por abuso sexual, con un dirigente como la Ferreira, con comisarios, con policía, ¿cómo, claro, cómo financia la oposición? ¿Cómo lucha contra esto, contra este aparato? Porque ya hay que luchar contra un cartel. Mira, si tuviéramos ficha limpia los candidatos serían de otra calidad, ¿no? Si tuviéramos boleta única se termina la lista sábana, entonces la gente tiene que pensar y elegir, tomarse un ratito a la hora de ir a votar y elegir por separado a quién quiere para intendente. Entonces el tren fantasma se termina, el intendente trucho se queda afuera. Si no tuviéramos nada de eso, yo me le animo igual, porque la gente está cansada. Lo único que yo pediría es, bueno, si no me das boleta única, si no me das ficha limpia, por lo menos no me divida los votos de la oposición. Ayudame a que vayamos todos unidos, porque el año pasado si estábamos todos unidos y no teníamos ficha limpia y no teníamos boleta única, estos tipos volaban igual. No estaría ni Kicillof, ni Espinoza, ni el socio de Insaurralde, ni ninguno de esos personajes que están todavía gobernando el conurbano. ¿Me explico? Yo me animo, porque la gente no se lo vaca más, Nacho. Si nos dan mecanismos de transparencia y de mejora institucional, como la boleta única o ficha limpia, me animo mucho más. Pero si no, me le animo igual. Yo creo que se lo pueden sacar. Lo podríamos haber sacado el año pasado. Pero nadie habla de eso. A mí me inquieta que nadie hable, porque tiene media sanción de ficha unipapel y ficha limpia. No hablan de eso. Como extinción de dominio. Extinción de dominio tampoco. La lancha de los narcos, los helicópteros, las sabionetas que dejan tirar en los campos. ¿Por qué nadie habla de eso? Este es un momento de transición, Nacho. El país pegó un volantazo increíble y hay mucho nuevo, novedoso, desafiante, interesante, que genera el presidente Milley. Pero en un momento de transición, lo nuevo convive con lo viejo. También hay mucho viejo. Y vamos a ver qué le gana a qué. Porque lo viejo lo sabotea a lo nuevo, ¿no? Ya lo vemos. En ese contexto hay gente dentro de la oposición que está agarradita a lo viejo. Le cuesta abrirse a lo nuevo. Y después hay gente que quiere lo nuevo, pero es media cagona. No se anima a decir lo que hay que decir porque a ver si pierdo mi lugar o si mi carrera. Hay que ser honesto, jugar con lo que la gente necesita, estar de verdad comprometido con el bien común y decir la verdad todo el momento. Yo creo que ese es el camino en el que tal vez dices el callo de algún padrino, de algún político, pero no vas a defraudar a la gente, que para mí es lo más importante. Exactamente. Claro, una vez más, muchas gracias. Vamos a estar fíos. Ojalá que pase el verano, ya transitando el verano, si estemos en campaña, no nos comemos otra vez el caramelito de la pipa y la división, digo, porque vos lo viniste pidiendo en la campaña anterior, no te dieron mucha pelota y así nos fue. Y yo lo que digo es, muchachos, porque ellos se matan, pero después se juntan, ¿viste? Después se juntan. Sí, totalmente. Bueno, vos me estás, no se está dando una mano muy grande, mostrando lo que pasa en la matanza, pero además analizando por qué y cómo podría cambiar. Yo creo que va por ahí. Yo sé que el presidente Milley, en cuanto termine de pelearse con los dragones que lo atacan y que lo van a seguir atacando por las cajas, por los curros, por las corporaciones, va a poner un ojo en el conurbano. Cuando ponga un ojo en el conurbano, yo sé que va a hacer dos cosas. Le va a dar recursos y va a respaldar a Patricia para que entre al conurbano, como entró Rosario, y va a avanzar con la boleta única. Estoy seguro, estoy seguro. Pero por lo pronto, sé que ya está charlando de eliminar las PASO. Eso es una buena medida porque las PASO son el primer paso para que nos peleemos entre nosotros, busquemos un cargo, disputemos, tiremos tiros para adentro, busquemos los problemas adentro de la pandemia. Si no hay PASO, hay que concentrarse en la batalla con el adversario. Bueno, entonces, eso es un gran paso. Yo creo que cuando mire el conurbano se va a dar cuenta que acá están 35% de los votos del país y que acá no hay que dejar vivo el virus. Acá, como te decía la vez pasada, hay que descacharrar. ¿Sabés que hay una cosa muy importante que vos sabés leer muy bien? Ojo, porque en las elecciones de medio término que vienen, la Libertad Vaz, inclusive lo que sería, no va a poner ninguna banca en juego. Tiene 8 senadores y 35 diputados. Algunos en la provincia votan cosas raras, ¿no? Esto que votaron los de la empresa de ambulancia también, mamá mía. Lo que digo es que va a ser gana-gana. Entonces, para mí, van a haber esa chance. Muchos se van a acercar, ¿no? Como dice la frase, el periodismo nunca te deja solo en el éxito. Porque, claro, los que vayan en la lista de libertad avanza tienen mucha chance de entrar porque no puede ninguna banca... Es más, va a tener todo para ganar si se mueve con inteligencia, quiero decir. Sí, sí, con inteligencia hacia afuera y con inteligencia hacia adentro. Porque a veces cuando vos ves el partido ganado, te relajás o te equivocás, ¿no? Por alguna razón de seguridad. La seguridad, la inseguridad te hace equivocarte y a veces el exceso de seguridad también. Pero bueno, yo no conduzco. Yo acompaño y quiero que le vaya excelentemente bien al presidente. Que nadie le quite el banquito. Porque si él se cae, nos caemos todos. Pero yo me metí a la política para cambiar la matanza, ¿no? Así que más allá del deseo que tengo por el presidente o el país, por todos nosotros, yo me la juego por la matanza. Y voy a siempre decir mi verdad de lo que creo que pasa, de por qué pasa y cómo podría dejar de pasar lo que pasa en la matanza. O sea que vos, hablando ya de candidaturas, vas a escuchar a todos y vas a trabajar con todos, pero por supuesto la gente te va a pedir que seas candidato a algo. Sí, realmente es así. Acá no hay muchos políticos que después de la campaña se hayan quedado. Hay gente que vino, hizo campaña. Como hay un cantante que no lo escuché más yo, ¿no? El cantante, yo no lo escuché más. Claro, bueno, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, entonces es válido, ¿qué sé yo? Hay ideas de gente que para hacer política dice que no hace falta vivir en el lugar. El intendente que gobierta acá no vive. No, no vive acá, claro. Está por cambiar el domicilio igual, ¿eh? Ojo, que va a cambiar el domicilio por ahí. Sí. Le vamos a pagar el alquiler, claro. Le vamos a pagar el alquiler. Claro. Sí, sí. Le vamos a pagar nosotros el alquiler. Si la justicia se anima, se va a mudar Ezeiza. Ay, Lalo. Por lo pronto va por la senda de Alperovich. Pero si la justicia se anima, él, los insaurables, todos esos personajes pueden ir un poquito más allá también. A veces no lo nombra nadie, ¿eh? A veces no lo nombra nadie. Mamá mía. Me han encontrado cosas de la salada que son de terror. ¿Y sabés que ni siquiera tomó licencia? Ni siquiera tomó licencia en el cargo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires. Escúchame, si el lunes se define y la provincia puede perder la planta de coefacción de gas del gigante Petronás porque por ahí Quisuelo no acepta el RIGI y se lo lleva a Chubuto, Río Negro, o Neuquén, la planta que ya está en el país exportador de gas. Pero como Kicillof no quiere nada, rechazaría el RIGI y puede perder la planta de YPF para licuar gas y transformar el metano que viene en los crecimientos de Neuquén en gas licuado y exportarlo o no. Si el lunes rechaza, pierde la planta. Y pierden la gente de Bahía Blanca y los bonaerenses. O sea, ustedes. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero lo que sí quiere son los curros, ¿no? Obvio, a la iglesia de ambulancia. Sí, y el endeudamiento y la maquinita. Él sigue, como no tiene la posibilidad de fabricar billetes, lo que sí hace es endeudarse para seguir manteniendo el circo, los viajes, la pelotudez y sobre todo las cajas para la política con sus intendentes amigos, ¿no? Él se puede endeudar por 3.900 millones de dólares, un montón de plata. Y además no tiene reelección, con lo cual, claro, está trabajando para lo que quiere hacer después, donde lo mande la señora, porque él es un poseerudo de la señora, está claro eso. Y ahí se entiende por qué se inmola por Espinosa. Él está dispuesto a ser, si fuera abogado, se propondría como abogado de Espinosa, ¿viste? Porque Espinosa tiene el 11% de los votos que él tiene en la provincia de Buenos Aires. Y le puede dar el 3% de los votos del país. Entonces, es un socio con un capital importante, porque La Matanza tiene tanta gente y tantos votos, que en el caso de Quisiló, que se imagina presidenciable, lo va a defender, lo va a defender a muerte. Pobre los chicos, estabas diciendo los chicos de las ferreres, ¿no? Los inferiores, los clubes, los deportes, que en su club, Narcos, ¿no? Narcos. Qué barba. Sí. Qué barba. Bueno, pero eso, te voy a decir que en el 60%, 70% de La Matanza, eso se ve en cada club de barrio, en cada plaza, hay altísimo riesgo de que mientras vos estás disfrutando el sol con tu familia, tomando un mate en un banquito o en una hamaca, veas pasar a alguien que va a comprar o a alguien que va a vender droga. El narcomenudeo invadió las calles, los clubes y el territorio de La Matanza, es zona liberada. Y entonces también es común que a la noche, al bajar la tarde, vos escuches unas balaceras de película con armas largas, armas automáticas, de cientos de balas en algún lugar de tu barrio, porque las bandas se están disputando una esquina donde vender. Eso es una película de terror con la que los nenes de La Matanza ya aprendieron a convivir. Un nene de la ciudad de Buenos Aires, escucha el caño de escape de una moto y se asusta, me imagino. En el conurbano y en los barrios de Matanza, los nenes escuchan balaceras y no se asustan, porque es un ruido que ya se hizo bastante natural en la cotidianidad de los barrios, lamentablemente. Dios me libre. Me contaban que atrás del barrio que yo te conté están intrusando tierras, parece que atrás de los monoblogos de la tablada también están intrusando. Es lo que te decía, la banda que organiza la intrusión de tierra alrededor del club linier, donde fue a jugar tu nene, son los mismos punteros que dominan los monoblogos de la tablada, que vos viste en la rotonda de tablada, donde se escondía el chuqui. Pero a la vez son los mismos que dominan el barrio Puerta de Hierro. Ahora, en todo ese caldo se mezcla, por un lado la política, porque los punteros políticos son los que hacen la campaña espinoza, pero después cuando la justicia o la policía quiere avanzar a desalojar algo de eso, intervienen los derechos humanos, los derechos humanos tuertos, esos que ven solo un aspecto de la película. Y la iglesia. Enfrente del club linier está la iglesia donde se hizo la misa, esa que vino el obispo de San Isidro, y que estuvieron todos los obispos hace poquito, hablando del hambre, etc. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. Ahora se acordaron. Sí, Monseñor Logéa y compañía, sí. Que van los muchachos ahí a alentar. Y ahí mismo, a 10 cuadras de eso, está la supuesta sede, las cooperativas truchas que está denunciando Gazulla en el programa de Majul, que han puesto el domicilio en una iglesia. Pero aquí esta semana, viste que decían escándalo con los alimentos no distribuidos, porque venía con el sistema anterior del kinerismo, y esta semana se encontró alimentos podridos, alimentos sin distribuir, marihuana, armas de guerra, armas de juguete, en una de estas MTP, MPT, no sé cuánto, y ahí nadie dice nada, ahí no hay ningún escándalo ahí. Bueno, entre esos 26 allanamientos que se hicieron, de la causa que lleva el juez Armela, que tiene que ver con ese número, el 144, donde los titulares de los programas sociales denuncian anónimamente. Denuncian extorsión. Denuncian extorsión. De esos salieron 26 allanamientos. Esos 26 allanamientos se allanó la sede del concejal que fue preso. Del concejal de la Matanza que fue preso. Se creía que era por esa causa, pero resulta que no era por esa causa, ni por esos allanamientos. Eso todavía... Era por un narco. Era por lo del Chucky, perfectamente. Dios me libre, Dios me libre. Bueno, a no aflojar, Lalo, a no aflojar, es grande. Me contaban cuántas manzanas tiene un móvil policíaco en la Matanza. ¿Vos te acordás cuál es el número? No, es tremendo. Bueno, vos fijate que una cuadrícula, una cuadrícula en promedio debería ser 20 manzanas a la redón. Una cuadrícula es un radio donde el patrullero no debería tardar más de 3 o 5 minutos en alcanzar. Si tiene que responder a una emergente. Bueno, en la Matanza, cada patrullero hoy tiene promedio 4 o 5 cuadrículas. Lo que debería cubrir un patrullero. En las zonas de clase media tiene 2 cuadrículas, algunos 3 cuadrículas. Pero todos tienen mucho más de lo que debería poder tener para dar respuesta en tiempo y forma. Entonces, si vos tenés un patrullero para 200 manzanas o 20 kilómetros y a ese patrullero lo mandás a intervenir en un accidente que hubo con una moto, esos 20 kilómetros de la redonda ya no tienen más patrullero. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Tienen que resolver el doble o más para llegar al punto de llamada de emergencia. El doble de 2 o 3 cuadrículas. Claro, pero aparte, si el llamado responde a una banda de crimen organizado que tiene armas largas, que tiene soporte, ¿cuándo viene el refuerzo? Ese es policía que además si tira un tiro paga la bala con la adentro. Que tiene un móvil que se le apaga o que no tiene batería. Que tiene medio tanque de combustible porque medio tanque se lo gasta a donde lo mandan a cargar combustible. Es decir, hay tres estaciones de servicio en toda la matanza donde tienen que ir a cargar combustible. No pueden cargar en cualquier lado. Por lo tanto, tardan tres horas entre que van y vienen de cargar combustible que dejan las... Entonces hay un montón de razones que hacen que la zona esté totalmente liberada. Yo lo sé, que soy civil. Imaginate los profesionales del delito que tan informados están. Si yo te tiro un accidente allá, listo. Yo ya sé que acá esto quedó zona liberada. Ni siquiera hizo falta que corrompa a un comisario o a un subcomisario o a un jefe de calle para que te mande a algún otro lado. Que también es el caso, ¿no? Y finalmente, Lalo, esta semana, esto vos lo conoces muy bien, lamentablemente, un niño de 10 años que salió de un club humilde, de una barrera de Navelladena, en Wilde, recibió dos tiros de una persecución policial a dos delincuentes que tenían productores frondosos y estaban libres de 16, 18 años. Le pegaron dos tiros y murió. Un niño de 10 años de la mano de su mamá que salía del club de barrio a jugar al fútbol y iba a su casa para ir al colegio. Le pegaron dos tiros y murió al día siguiente. Y el barrio se le repite todo el tiempo eso. Eso está pasando. Eso es Ferraresi. Ferraresi, el ultracá. Yo lo que digo es que se repite todo el tiempo eso, Lalo. ¿Y Píparo dónde está? ¿Dónde está Píparo para denunciar eso y para estar con la gente? ¿Dónde está? No, no tengo idea. Pero yo lo que quiero dejar, digamos, como contraste es que hay municipios donde eso no está pasando. Claro, por supuesto. Y la diferencia es simple. El intendente no está en el tongo, el intendente se anima, va al frente y pone los recursos. Si vos a una policía bonaerense corrupta o infiltrada por corruptos, le armás una buena policía municipal con profesionales retirados de las Fuerzas Armadas armados. Armás todos los dispositivos tecnológicos para controlar el territorio, el ingreso, el egreso y la circulación interna. Armás equipos de moto para perseguir y controlar el delito de los motoqueros. Armás incluso en las zonas rurales policía rural si hace falta. Si vos ponés la que hay que poner en la prioridad que tiene la gente, vos recuperás tu territorio. Los delincuentes serán muy delincuentes, hasta andarán todo el día dado vuelta de falopa, pero boludos no son. Si ven que hay riesgo en este municipio, se van, se van a otro lado, no se regalan. Entonces, yo lo que te digo es, hay una posibilidad de revertir eso si vos te la jugás por tu gente, si vos te animás y vas al frente, si es necesario hasta vivir con custodia y con chaleco, lo que haga falta. Si te dedicás a la política, creyendo en el bien común de verdad, tu obligación es poner el pecho y hacer lo que la gente necesita. Y no tenés que inventar nada, tenés que imitar a los que tienen éxito. Claro, como siempre a disposición, ya estamos en el segundo semestre y la cosa va tomando color. Buen fin de semana y siempre a las órdenes, gracias por la gentileza. Muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana para vos y para toda la gente que te escucha. Vos sabés que siempre hay gente que me comenta, que te ha escuchado, es fenomenal la audiencia, te agradezco. Gracias, Lado, un fuerte abrazo. Gracias. Lado Creus, referente de oposición en La Matanza, exlegislador en La Matanza, excandidato a intendente, con muchísimos votos, cerca de 143.000 votos, y un precandidato, no sabemos bien todavía qué, para las próximas elecciones de medio término en la República Argentina.